Ordena tu 2022 y comienza tu 2023 con el pie derecho, con la buena postura, con la buena actitud, con la mente clara. Hoy te traigo un video muy muy interesante en el que quiero que juntas nos hagamos tres preguntas. Bueno, ya yo me las hice, pero quiero invitarte a que tú también te las hagas para que termines este 2022 como debe ser. Y empieces tu 2023 como se debe. Miren chicos, uno cree que el año siguiente empieza el primero de enero, pero no. O sea, el 2023 ya empezó. El 2023 ya empezó. Por lo menos para mí ya empezó. Ya yo tengo claro qué es lo que viene para el siguiente año. Así como tenía claro al final del año pasado que era lo que yo quería para el 2022. Es muy importante que te tomes el tiempo de hacer todas estas cosas porque si hay algo muy importante también que yo te quiero enseñar es que yo quiero que tú te vuelvas creadora de tu vida. Que tú te vuelvas consciente de que tú tienes la capacidad de elegir cuál es la vida que tú quieres vivir. Recuerda que mi eslogan es construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños, pero el hombre de tus sueños solo será una extensión de ti. Tú tienes que convertirte en la mujer de tus sueños. Por eso también creé el evento Más Mujer que de hecho te invito y te dejo el enlace por aquí abajito. Pero bueno, empecemos. Lo primero que yo quiero que tú te preguntes es ¿cómo estabas tú en enero del 2022? ¿Cuáles eran tus planes en ese momento? ¿Qué lograste tú desde ese entonces hasta ahora? Yo te voy a compartir algunas cositas que yo logré. Yo escribí tres libros, aumenté mis ingresos mensuales, creé este nuevo canal de YouTube y perdí un total entre un poquito del año 2021 y el resto, la gran mayoría este año. Perdí más de 28 kilos y todavía quiero perder unos cuanticos más, pero esos últimos son los más difíciles. Y el logro más grande que tuve fue lograr mi récord de ventas con mis libros. Yo tenía como objetivo vender mil libros antes del 31 de diciembre del 2022. Y no solamente lo logré, sino que casi lo duplico. O sea, ya casi al momento de grabar este video, hoy es 6 de diciembre, he vendido casi dos mil libros. ¿Por qué es importante que tú te hagas esa pregunta? ¿De dónde estaba yo en enero del 2022 y dónde estoy ahora? Porque a veces en la vida nos ocurren cosas que nos bajan moralmente, que nos bajan el ánimo, que nos ponen tristes, nos pasan cosas que no pensábamos que nos iban a pasar, ¿verdad? Entonces el hecho de tomarse el tiempo de escribir tus logros, cómo fue, cómo ha sido tu año, te hace sentir que wow, o sea, mi año ha sido increíble. A pesar de cualquier cosa que te haya pasado, lo que yo quiero con este ejercicio es que tú te enfoques en las cosas buenas que te sucedieron. También a mí me sucedieron otras cosas buenas, pero son muy personales y no las quiero comentar. Pero es eso, mujer, tienes que enfocarte, enfoca tu atención, tu energía, tu emoción en aquellas bendiciones, en aquellas cosas bonitas que te sucedieron ese año. Ahora pregúntate, ¿cómo puedo hacer que mi 2023 sea mejor que mi 2022? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo puedo hacer que mi 2023 sea mejor que mi 2022? Entonces quiero que te pongas tres objetivos. O sea, si quieres te puedes poner más, pero yo no creo en eso de ponerse una cantidad de cosas. O sea, yo, yo, o sea, si tú le preguntas a otra persona puede ser que sí, pero yo no. Escoge tres cosas que tú sientas que de verdad van a transformar tu vida grandemente. O sea, cosas que tú sientes que si tú logras esto o si tú cambias esto, eso va a tener un impacto muy grande en tu vida. Por ejemplo, yo decidí, yo no sé si tú tienes sobrepeso, pero en mi caso yo tenía sobrepeso. Y yo decidí bajar de peso y yo enumeré las razones, y también lo puedes hacer tú, las razones por las que yo debía bajar de peso. Y tenía muchísimas. Y yo me di cuenta que bajar de peso iba a tener un gran impacto en todas las áreas de mi vida. Una vez tengas claro cuáles son esas tres cosas, yo te voy a recomendar algo que a mí me encanta y me fascina. Algo que se llaman aformaciones, que es hacerte preguntas. Yo vengo utilizando este tema de las preguntas desde hace más o menos como tres años. Yo lo aprendí de Tatiana Arias. No sé si conoces a Tatiana Arias, pero ella trabaja el método de aformaciones a fondo, a fondo, a fondo, para el negocio, para la vida personal. Yo empecé a utilizar las aformaciones con mi tercer embarazo. Yo me preguntaba, ¿por qué tengo un embarazo sano y feliz y un parto sin dolor y rápido? Y yo me decía eso muchas veces, muchas veces, muchas veces al día y lo escribía. Y ustedes no me van a creer, chicas, que ese tercer parto mío fue el parto más lindo de todos. Fue maravilloso. Entonces, yo te invito a que tú te hagas una pregunta. Y si tú, por ejemplo, en el caso mío era un embarazo, yo no sabía exactamente cuándo iba a nacer mi bebé. Pero si tú tienes un objetivo que se puede medir con mucha precisión, ponle fecha. Por ejemplo, yo el año pasado estuve escribiéndome, y les voy a mostrar, porque es que es así. Yo estuve escribiendo, por ejemplo, aquí les voy a mostrar una paginita. ¿Por qué? Y con bolígrafo rojo. ¿Por qué he vendido más de mil libros antes del 31 de diciembre del 2022? Y estas planas yo las hago en la noche. Ahora mismo tengo escrito otra cosa, porque ya eso lo logré. Pero la idea es que tú escojas uno de esos tres objetivos que tienes allí. Tú escojas uno. Si quieres te hacer una pregunta para cada cosa. En mi caso yo me enfoco en una sola cosa a la vez. Pero tú podrías hacerte tres preguntas. No te hagas más. O sea, tendría que ser algo que cuando yo te pregunte, dime tus afirmaciones, tú seas capaz de decírmelas. De forma muy fluida. Si tú me dices, ay, espérate Melisa, que es que voy a buscar aquí. No lo estás haciendo bien. Eso quiere decir que no te la sabes y que no la estás repitiendo. Entonces si tú tienes una parrafada así, es seguro que tú no te vas a aprender eso. Entonces, escoge algo, ponle una fecha y que no te la haga otra persona. Tienes que ser tú misma la que te crees tu afirmación. ¿Por qué tengo? Mira la que te voy a decir. ¿Por qué tengo la relación de mis sueños con el hombre de mis sueños antes de tal fecha? Y te lo preguntas, te lo preguntas en la mañana, te lo preguntas al mediodía, te lo preguntas en la tarde, te preguntas cuando te estés cepillando, te preguntas cuando estés comiendo, te preguntas cuando estés peinando, te preguntas cuando te estés bañando. Te lo preguntas muchas veces al día, ¿vale? ¿Por qué X cosas? Y la tercera cosa que quiero que hagas, una vez ya tú dijiste, ok, mira, mi 2022 estuvo así, logré esto, hice esto, voy a empezar con el pie derecho mi 2023. Estos son mis tres objetivos. Entonces ahora vas a escoger una palabra o dos. O sea, puede ser una palabra compuesta. Pero idealmente una palabra, una palabra compuesta que tú sabes que tú la vas a retener y que tú sabes que esa es la palabra de tu año. Yo no les voy a compartir la mía porque eso es secreto. Esa es otra cosa que les quiero decir. Todas estas cosas que ustedes, todos estos ejercicios que ustedes van a hacer, no los compartan con nadie. Esto es un secreto con ustedes mismas. O sea, ustedes lo pueden escribir en su diario, en sus cositas, pero no estén comentando esto con otras personas. O sea, podrían comentarlo con su pareja si es un objetivo en común, si es un objetivo de los dos. Guárdatelo para ti. Nadie tiene por qué saberlo. Entonces, escoge una palabra que tú sientas que esa palabra define tu año. Esa palabra define tu 2023. Yo tengo una palabra que me la escribí, me la escribí en grande. De todas maneras, eso ha sido todo por el videíto de hoy. Quiero recordarles que ustedes son reinas creadoras de su realidad. Reinas creadoras de su vida amorosa. Reinas creadoras de su aspecto físico. Reinas creadoras de su área económica. De todo, todo lo que quieran lograr. No olviden suscribirse a mi canal, a aquellas que no lo han hecho. Regálenme un like, déjenme un comentario. Díganme, hola Meli, mira, ya hice mi tarea, estoy lista, estoy motivada, estoy empoderada. Estoy preparada para empezar mi 2023 como se debe. Le mando muchos besitos. Las quiero mucho. Chao, chao. Aprenda a enamorar, a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. Mujer, construye la vida de tus sueños.